Bueno, es un acto desafortunado sin ninguna duda, lo siento por él, lo primero, tengo una buena relación con Alexander y no se puede actuar de esta manera, esta es una realidad, yo creo que él es consciente de ello y ojalá que esto también sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que a veces también pierden un poquito los nervios en la pista, creo que al final es lógico que la organización que rige nuestro deporte se haga respetar y haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general, pero al final sí que se tiene que parar un poco según qué tipo de actitudes que últimamente se ponen un poquito más de moda y piense que eso le va a servir para no volverlo a hacer y ojalá que así sea, le deseo lo mejor, ojalá que lo veamos pronto de nuevo en las pistas y que sirva no solo a él, sino a otros que alguna vez tienen unas actitudes similares para que de alguna manera estén al tanto de que no se pueda tener según qué tipo de conductas. Creo que eso es lo que sucedió a mí algunas veces, él hizo un error, él pagó por eso, desde lo que dice, él entendió que él hizo un error y eso es lo más importante, no importa qué trabajo, qué sport, todos hacen un error. Creo que como todo en la vida tienes que asumir las consecuencias de tus actos, ¿no? Sasha está muy triste por esa reacción, mi tema fue simplemente decirle que sentíamos mucho que haya pasado esto, le reiteramos que este es su casa, es el campeón defensor del torneo, él ha sido increíblemente solidario con el torneo siempre, desde que empezó su carrera, y ahora nos toca también a nosotros apoyar a alguien que tuvo un muy mal momento, que yo creo que lo que aplica es pasar la página, acabar ese capítulo y concentrarse a seguir adelante.